Mis amigos estamos nuevamente para hacer grandes dibujos y que creen, hoy vamos a hacer al pangolín porque este pequeño y singular amiguito de la naturaleza se ha convertido en la noticia mundial bueno porque tratan de decir que el pangolín o el manis como también se le conoce y propició el coronavirus mortal, dicen por ahí eh pues yo siento que ese es un chive expiatorio y quieren hacerle ver a este pequeño amigo como el maldito que hizo que la población mundial esté reduciéndose y eso no es así, seguramente gente de muy altas esferas es la que está provocando todo esto ya sabemos ¿no? todo ese tipo de conspiraciones las hay amigos, aunque crean que no, las hay bueno vamos a hacer entonces al pangolín en una versión rápida y novedosa para todos los amiguitos que les gusta dibujar por ejemplo en esta hoja de rehuso vamos a hacer a este gran amigo bueno ojalá no lo extingan porque ya ves hay mucho loco que va a empezar a pensar que si es cierto y van a comenzar a cazarlo furtivamente pero eso no tiene que suceder porque debemos defenderlo porque es un ser viviente que no se ha comprobado realmente si es cierto que ahí viene bueno vayamos a hacerlo amigos, primero vamos a hacer la cabecita vamos a hacer cheque de vamos a ocupar toda la toda la hoja vean, es así de sencillo mi amigo uh wow el gran amigo pangolín choc puedes hacer así hasta llegarás donde está su cola ok ya sobre este comienzo podemos hacerle igual lo mismo bien estamos en eso se fue el video pero ya saben muy bien que estoy haciendo el pangolín el amigo que todos quieren matar ahora porque dicen los chinos que fue el provocador y con ayuda de Estados Unidos también agarraron como chivo expiatorio a este pequeño amigo que pasó del anonimato a la extinción amigos por eso lo voy a dibujar antes de que lo extingan pero claro hay imágenes sin tema no hay duda tiene esas patillas eso es como hormigas por cierto yo alguna vez lo vi no recuerdo en cual pero lo vi no me tomé mucha importancia pero ahora que ya está señalado como el ser que ha propiciado todo esto pues vas a ver que hay mucho loco que va a querer hacerle daño pero tenemos que hacer algo en contra de esas personas que realmente no saben y solamente por la desinformación van a ser un caos bueno y vaya a ser que no fue él y vaya muriendo un inocente como sucede siempre en la vida ahí está ahí le damos el comienzo y a continuación igual las patas lo hacemos en una versión rápida eso es ok son unas escamas que le ayudan para protegerse de sus depredadores no lo olviden oh si muy bien Dios mismo le dio esto para protegerse de los depredadores como el ser humano que va a empezar en el casino sus locuras y va a hacer que este amigo se extinga por completo cuando realmente no tiene culpa todo viene y fue propiciado por Estados Unidos para desestabilizar y desestabilizar a China porque pues vienen bien fregones están venidos de maravilla tienen todo el dinero del mundo y Estados Unidos claro obviamente como no se va a dejar como se va a dejar que eso se seda si ellos son los mejores pero vas a ver que el tiempo dará a cada uno lo que necesita y lo que debe ser como su pago no digo de que chinas sean bien fregones y no este sean unos malitos perros obviamente que lo son hacen trabajar a su gente como verdaderas máquinas y de ahí viene todo su impulso económico no crean que es porque realmente quieren pero bueno ya se han acostumbrado a los chinos y por esa razón han decidido de que si van a continuar apoyando a su régimen comunista de Lixian eso es todo perfecto que si van a continuar Y sin duda se parece a un gran Pokémon O no Cualquiera lo podría confundir con un Pokémon Yo te elijo Pangolin Yo te elijo Pangolin Escamas Escamas navajas Yo te elijo Pangolin Muy bien Ahí está nuestro amigo Pangolin En una versión normal De niño de Secundaria Es que me tengo que ir a bañar por esa razón Lo estoy haciendo rápido Es como estaba haciendo otras cosas Y por esa misma razón no podía Hacer los dibujos y tengo que hacerlo Simplemente me propuse hacerlo uno diario O diez No siquiera uno Pero estoy así No siquiera 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 El Pangolin Taran No siquiera No siquiera No siquiera